Ring, 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 banana phone ¡Action! ¡Y Charachi! Che, probamos a Janet Caje ¡Mono Grande! ¿Cómo le va, grone? Bienvenidos otra vez a un video de Mono Grande Grone, dejá de robar con Mono Grande Hoy vamos a estar probando a Janet Cage, un poquito tarde, pero bueno No tuve tiempo de hacerlo antes, así que ahora sí vamos a darle esa sesión sexosa De lo que la gente quiere, ¿no? Quieren ver a Johnny Cage Travel haciendo unos vuelos con bachos Hoy vamos a probar a Janet Caje, o en Caje Estamos acá de vuelta en Mono Grande 1 ¿Hace cuánto que no jugamos esta bosta, no? Alguien que borre en Mortal Kombat ¡Uh! ¿Qué tenemos por acá? Tienda Premium Mortal Kombat 3, está rica, eh Primero que nada vamos a ver cómo se usa esta... Janet Caje Vamos a probarlo con el alacrano, a ver Janet Cage cameo, ¿no? Que si la mantenemos apretado, hace ese movimiento, el Nutcracker, ¿no? La piña lo... Piña lo huevo, ahí está Capaz que nosotros lo hacemos así No, eso no era Y lo deja parado de vuelta para que podamos seguir presionando Está bueno, ¿no? Está interesante Después lo que podemos hacer es mandarla para adelante, cerquita o lejos Que es más o menos lo que puede hacer Sonia, ¿no? Es una idea así como de extender combo aéreo Entonces podemos hacerlo Y puede pegar hasta tres veces Y mientras Janet está pegando, nosotros nos podemos mover para el otro lado Podemos hacer cualquier boludez que se nos ocurra, ¿no? ¡Pum! La podemos terminar ahí Le extendemos el combo ahí con un cosa así Le tiramos por acá Hacemos tim, pum, pa, listo O sea, ya la mirá Tenemos el Mimo Time Que el Mimo Time Si nosotros lo holdeamos Se va a quedar ahí más o menos Unos cinco segundos, creo Y eso frena cualquier ataque Pero tiene vida No es por cantidad de hits o lo que sea Tiene aproximadamente 100 de vida O sea que si le metemos dos patadas Ya rompemos el escudo del Mimo, ¿no? Pero está bueno, ¿no? ¿Ves cómo que se frena ahí? ¿Qué sé yo? Si te están soñando con un Lucan Si te están tirando proyectiones del Aloma del Horto Podés tener a Janet Cage ahí Y qué sé yo Si tenemos a Janet acá Haciendo el paredón Y esto se distrajo ahí pegándole Le podemos pegar por el otro lado Y aparte no lo deja pasar ¿Ves que no lo deja irse? Y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa Está bueno Y después lo último que tiene Janet Es que la podés llamar Para que sea tipo un cento, ¿no? Como Kenshi Cuando vos la llamás Si apretás R1 y L2 Hace eso ¿Y ves que ahí arriba recarga la barra? Lo puede hacer hasta tres veces Ya una cuarta vez No lo puede hacer Si nosotros apretamos los botones Para que pegue ¿Ves que pega así como una onda Los porta de copas viejos? Patada baja, patada alta ¿Se rompió la aspiradora la mía? No lo había visto nunca eso Entonces le podemos hacer Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Y mirá todo el daño que tiene, boludo Vos imaginate esto Te esfuerzan Corner combo, ¿no? Vos agarrás llamás a Janet Y mirá Mirá todo el daño que le podés hacer Estando bloqueado Imaginate vos esto Jugando con un baracano Tirás un par de piñas Ahí Volvés a cargar Y volvés a presionar Amigos, es un montón de daño de chipeo Es una banda Así que por eso mismo Vamos a probarlo en una torre Lo bueno es que al hacer los golpes esos para adelante con Janet No le consume tanta barra No es que por golpe consume la barra completa Qué sé yo, le puedo hacer así Para extender el combo Y ves que gastó la mitad nomás A ver si lo pruebo de vuelta Me va a tirar el fatal log si no lo mato ahora Dos Va, no me sale Ya está Milena es uno de esos personajes que lo ponga La dificultad que ponga te va a romper los huevos igual Pero te spamea los especies a la mano poderla Pero vamos a cerrar esta vez Y entonces esa poronga que te deja ahí como estuneado ¿Por qué no salta, amigo? ¿Qué le pasa al control de mierda? ¿Funciona la barrera? Ah, mirá, me saltó por el otro lado la cancha A ver Sí ¡Blu! ¡Sabe! Grone, ¿cuándo va a salir un Mortal Kombat con historia decente? Rooster completo y sin multiversos Nunca Probablemente nunca ¿Viste que a Janelle le pusieron la brutality de tres cabezas de Johnny Cage en Mortal Kombat 2? Sí, lo vi Le pusieron el glitch ese de las tres cabezas de Johnny Cage del primer juego Me parece una locura Raiden es muy rompe pelota en cualquier dificultad también Giro Uno Dos Tres Draco Bueno, extendí un poquito más el daño Pero tampoco hice tanto, ¿no? No llegué ¿Qué pasó ahí? Listo Rico, me quedo Raiden argentino Aparece, ¿no? Raiden es hincha del pirata Uy, se tira un pedo Para acá, boludo No, la cola no Tan, tan, tan Al chuparla.com Unos repedos, boludo Se está cagando de una forma, Baraka, boludo Está constipado Se le destapó el ojete Y ahora, curiosamente, se empezó a agarcar en medio de la pelea Pero está así como A pleno, boludo Le suena el culo Parece una trompeta Johnny Cage Uy, alter egos, boludo Tenemos acá Chad Baraka sigue perdido Ahí va Ahora sí Johnny Cage es el personaje más insoportable del juego No Te aseguro que si no jugaste contra un Raiden Entonces estás equivocado Raiden es el personaje más insoportable del juego Johnny Cage es el segundo Pará ¿Puedo probar? Hacer así Uno Dos Tres Y acá Sí Es buena esa igual, ¿eh? O sea, está buena para cerrar el combo Llamamos a Janet Uy, le pego con los anteajos Nada que ver No, lo remorfo Ya está Blah Tengo que volver a jugar esta mierda Tengo que ponerme al día Literalmente hace un mes que no juego Desde que salió Peacemaker Baraka está tomando mate con coco rayado Sí, mirá la cara constipado que tiene, boludo Le doy la pancita, boludo Ah, ¿puedo continuar el aéreo? A ver Lele pancha Uno Dos Ta Uno Dos Tres Ah, no me salió ¿Cómo eran los aéreos de Baraka? Lo hice al revés Soy un boludo ¿Qué haces? Vieja Vieja olor a pañal A ver, tiren Tiren ustedes Vieja rica No, pero algo más ingenioso, boludo Vieja nutricionista Vieja olor a pantén Vieja olor a blem Uh, me está cagando a palo la vieja Vieja olor a chisito Mirá cómo quiere usar el Fatal Blob Está a costa, boludo Hace lo que yo no Vamos a hacer que la... Vieja olor a off Vieja olor a velas aromáticas Vieja olor a geriátrico Vieja timbera Vieja olor a queso rancio de siete... Re largo, ¿no? Vieja olor a saumerio Vieja olor a saumerio Vieja olor a saumerio Vieja olor a menopausia Vieja olor a menopausia Está todo coreografiado Vieja olor a plusbel de manzana Tomá 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 Ayudame en algo, Janet Uno, dos Pero la pu... madre Me vas a tirar el breaker todos los días Porra Porra No Vieja olor a con... ¿Qué? Schwe Vieja olor a conciertos de los palmeras Hola, lo que creo es bloquear brutallyities de Janet Guau PUUUUUUU VIE SHA Que linda La presión, ahí, arriba, abajo Izquierda, derecha Se cubre, un flawless Va, va, repite Una piña a los huevos Te odio, viejo Lola Pervinox Tomá, mirá Pum Piña a los huevos y rodillazo en el hígado Me recabió, boludo Me frenó, me puso la mano en la cara Va de vuelta Pum, pum Va, va, va No, Dios, no No, no, pará, boke, pará Pará Hijo de Ahí está, boludo, la con... De su madre la cabeza, boludo ¿A dónde fue la cabeza? La palabra vieja Bien que suena la palabra vieja Boludo, anoche estaba en el stream de Mr. Nacho Perdí 160k de puntos Apostando a que ganaba en el age, boludo Me quedé seco Ganaron Bianchi y Shapira, boludo Lo gana una el culón ¿Cómo vas a confiar en Nacho? No gana una Y bueno, boludo, le tenía fe Yo pensé que Bianchi era un viejo gagá Para jugar el age, boludo Apareció con un ejército de barco Y le rompió el culo Aparecen los nenes esos que te crean Una sola unidad, boludo Te ganan con un solo ejército De una sola cosa Apareció con 200 barcos con cañones Y le rompió el culo A los dos, boludo Pará, pelado, mufarra No, la cola no Uh, amigo Me está atajando todo Atájame esta hora, mogul Buah, es re coreografiado, boludo Una banda Mirá ¿Querían que use el Fatablow? Ahí tenés el Fatablow Viejo olor adentrífico Toma A casa Hablo igual que para cabrón Habla re feo, ¿no? Toma, viejo Pufarra Viejo olor a mío Pará, que hace huevi guapo, boludo Toma Toma, viejo 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 viagrero Viejo olor a boliviano Toma Comeré eso Pum Una sola patada Y de cara al piso Blum Oba Browsher Upa Amigos, tiraba Ah, escape fallido Fue para adelante Pará Pará Pelado Cabeza de rodilla Pará Janete Eran dos golpes nomás Me cagaste con el último Vale, vuelta Uno Dos Uy, lo tiré re tarde Re tarde Lo tiré Viejo olor a perfume Paco Pará Quedate quieto Toma Tomá Ahí va Toma Toma Mirá Espameé las piñas, boludo Hice verga, boludo Ah, me cansaste No, me lo saltó No Viejo Bufare Mirá Mirá La épica Sí Tomá Viejo olor a lavandina Con dos de vida Viejo olor a quimioterapia Viejo olor a geriátrico Me salió igual, boludo Ruidos en chileno Bueno, ¿qué les pareció la Jana y Kaje? A mí está bien, ¿eh? Está piola como que a mí Bueno, hasta ahí la Jana y Kaje Ya está Listo Terminó el directo Chao, andate Chao Ya está METE HUMO METE HUMO